Tal y como se comprometió en sus recorridos por centros educativos y colonias, María Antonieta Pérez, candidata a la Alcaldía de Juárez, se reunió con las familias de Leonardo, Daniel Coronado, Ganoa y Irving Israel Durán Gutiérrez, niños con discapacidad visual, prometedores que le pidieron los apoyara con computadoras para seguir con sus estudios. En una reunión en sus oficinas de campaña, María Antonieta se dijo satisfecha de poder ayudar a estos niños, que a pesar de ser invidentes han destacado en deportes como quitación, tourball e incluso en música, tal es el caso de Misael, quien ha ganado torneos a nivel nacional. A la reunión también asistió Jacob Reyes Portillo y el señor José Padilla Montoya, quienes también fueron beneficiarios de dos computadoras más que les donó la candidata.